empezamos a grabar, empezamos ya, le doy a grabar, ah en el que es lo que viene nuevo de graduar de estudio, dame una luz, bueno mi hermano lo que viene nuevo por ahí zumbando es, vayan allí está family, ahí está mi amigo berreando como un chivito, tú sabes, a otro nivel, ahí está también este muchacho abelito, aquí vamos a escuchar un asuntico, ustedes van a ver lo que, la pela, el trote, y debo decirle a los rubios como abelito, no se le da pan, se bloquean, se bloquean, se bloquean, se bloquean, es una vaina que lo bloquea, lo bloquean, lo bloquean entonces, me entiendes, es rubio, pero tú has progresado mucho, a nivel de estudio, vemos vainas bacanas y de todo, vamos a darle una luz a la gente, de monitores y de vainas, mira, mira eso, mira, piano y toda la vaina, como neta y la mente maestra, mira, mira en una consola y cuaderno y toda la vaina, mi gente, tome este precio, miren una guitarra, miren una guitarra, y aquí te la altita, miren, miren esa vaina, miren eso, mi gente, ustedes me van a pasar por el que dio bendición a su gente, por aquí tenemos dos productores musicales más monstruos, también de Santiago, y eso sin duda, miren, el astronauta, miren que figura, eso es lo que se llama una vacinilla de hombre, mi gente, eso es, vea eso, un astronauta, dime que tú hiciste con ese tema, oye, no, lo que estamos trabajando es algo sencillo, mi hermano, en ese tema, vamos a dedicar el mensaje a la persona que se embriagan, pensando que ya no hay salida ni solución, porque ya se acabó el mundo y ese embuste, siempre hay una salida, hay una esperanza, la esperanza siempre está en el Señor, el tema se llama dolor profundo, y yo quiero que mi hermano el rubio le ponga ahí un previo a esa gente, para que vea algo que viene por ahí. Mira, yo quiero hacerte una pregunta, se está rumorando, que viene como un proyectico por ahí, de la gente de graduada de estudio, que es lo que viene. Ahí viene una producción, los cazadores de armas, mi gente, muy pronto, muy pronto, con la participación de Ricky, adiós, salud, DJ Phil, mi gente, o sea, que en la talla está family, servidores, mi gente, y otro de gente por ahí, mi hermano, es que el hombre de la estática está para Nueva York, si para Nueva York, con la prima, no se importa por ahí. Señores, miren, miren algo, hay que recalcar algo, aquí tenemos al jefe de estudio, el monstruo, la gente que, miren, miren algo, miren, miren, el callado es el hombre que se ríe más por lo que nosotros estamos a nivel de pica pollo y la vaina bacana pan con yogur pan con refresco coca-cola americano se ha sorprendido porque nosotros en el estudio nos gusta un pan y yogur pero hay una particularidad y que nosotros a pesar de que llegó el peso de metemos el pan grande entonces cuando lo comenzaba es suavecid miren algo miren este muchacho está entonces ya está pues esas mujeres que no se controlan con esos muchachos huevosos y la matican suelta la matican porque lo que viene nuevo mi gente ponga eso ponga eso vamos a ver pero para darle con la idea delante con el completo ah con la parte si bueno pero de verdad loco sorprendido mira el estudio loco que es una sonrisa y que tiene una estresión La consumida, el valor y la fiesta de la casa La noche se está buscando la comida Y la culpa se pone en tu vida Está por ahí, dice Está por ahí, dice Está por ahí, dice Está por ahí Está por ahí Siempre morir Siempre en la salida Para, para, para Siempre morir Está por ahí Está por ahí Está por ahí Sí, dice Check it Cómo duele cuando alguien te hiere y mata la persona que tú mantienes Yo sé que te mata el dolor, pero no es que no se ven como el bolso Se levanta y anda, toda la vida no se rúa, así que avanza y actúa Que aún tienes toda su navidad, manejo suena una salida Lo siento a su frente, de que duelen los tres, si ella va aquí va a volver Quien se ha soñado, no las he encontrado en alguien que te duelo Sí, espérame, 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 porque la gente no sabe que es un preview, es un preview Es un preview, es un preview Para que eso ahí, que cuando viene a ver que está la gente bajando este video Partido va por un CD, o sea, con una producción, con Emil Atronauta, a graduar de estudio Ahí, a nivel de pajón No, legalmente Señores, por ahí, cualquier cosa, los trabajos, mi hermano Ustedes se comunican con el Rubio, ahí Rubio, por haber tu número, a tu demo, ¿qué pasa? Rubio, ¿cómo te contactan? Es fácil, es fácil, es fácil 8, pero 9, 4, 3, 1, 30, 30 Ahí usted se contacta con el equipo de graduar Incluido por Emil Atronauta Mister Llan, la psicópera musical Agner, quien habla DJ P, en lo diseño Completo, gracias a Dios Enrique Hueve, es uno Viene siendo como un Una vaina bien Un punto de Desde ese que a donde le queda a los puntos finales Se escucha con nosotros Nos juntamos uno con el otro Y le damos los puntos finales Entendiendo que para Dios es lo mejor siempre Always, all the time Yes, it's very nice Pero espérate, 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 Rubio Ellos están con el lapicero Por la punta y número Yo le di 8, 0, 9, 4, 3, 1, 30 30, 8, 0, 9, 4, 3, 1, 3, 0, 3, 0 Oh, my God ¿Qué crees? ¿Qué crees en inglés? ¿Qué crees en inglés, mi gente? Pero el camarógrafo no sale entonces No, porque es que yo... Yo era que estaba grabando, mi gente Para que ustedes sepan que uno una mano sale en cámara Uno también graba a los otros Claro ¿Me entiendes? Porque este graduado de estudio Y estamos a unos niveles bacanos Con toda la gente A niveles de que estamos haciendo Una cuanta producciones aquí Para los muchachos También ahí viene el enviado Comisun También le vamos a tirar el CQT Y cae dos producciones Para ver si el diablo coja candela ¿Tú ves? Más candela de la que está cogiendo ella abajo En el infierno Entonces Lo que viene es el Salón de la Justicia Donde voy a incluir a los muchachos de aquí también A mi gente Y si Dios lo permite Vienen algunas personas por ahí Que tenemos de sorpresa Puede ser fuera del país O algo así Pero nada Lo que estamos haciendo ahora mismo Es que Estamos trabajando duro Y estamos haciendo cosas No para impresionar a nadie Lamentablemente el caso No estamos haciendo cosas para impresionar a nadie Estamos haciendo cosas Para administrar las almas Que en la calle necesitan el Evangelio Y necesitan de Jesucristo Amén Nosotros no queremos pegar ni un tema Lamentablemente el caso Dios no nos ha mandado a pegar temas Nos mandó a administrar a través de las canciones Y eso es lo que está haciendo La gente de grabar el estudio Por eso que usted escucha Que esta canción Trata de un tipo Siempre le graban a las chicas Pero nosotros quisimos Grabarle a un tipo Que está amalgado Y ni siquiera un joven No es posible que sea joven o viejo Sino que a veces los hombres también sufren Y pasan por momentos difíciles Con esta canción Queremos decirle a estas personas Que han sentido Que su vida se va De borda Que se acaba Desde la botella Que mantenía su corazón Se rompió Que Jesucristo Hay sanidad De corazón Es Jesucristo de paz Y que aunque tú te sientas Que te mueve Aunque tú sientas Que la pena te agobia Y que no ha salida Él está esperando Que tú le des la oportunidad De cambiar tu vida No hay Por ahí también viene un temita Que es mi astronauta Que se llama Yo traje los aulas Pastor Su cotorra Esos son las gente Que le dan cotorra A uno Dice No Deja de hacer eso Porque Que ahí no hay esto Y no hay aquel Señora Mire Yo le voy a decir algo Nosotros todos Que estamos haciendo Tenemos un llamado De Jesucristo Y Dios Al que llama Los respaldas Porque Dios Tiene algo Que cuando él invita Él paga Así que Este es todo el mundo Manso Que nunca de nosotros Hemos caído En este movimiento Porque quien nos llamó A nosotros No es hombre Para que mientan Ni es hombre Para que se arrepientan Así que Este es un tema Le dije En el todavia Que estén Manso.org Sin fines de lucro Y si usted quiere saber Que es lo que es de nosotros Usted va a la página Más rankeada La página donde está Todo lo de nosotros Que está full La ruta 67.com Entrese Nos fuimos